¡Apunten! ¡Fuego! Había comenzado la guerra civil. Aquellas tropas de moros renegados fueron casa por casa rompiéndolo todo a culatazos. Mataron a mi hombre delante de mis ojos. Esperé que me mataran a mí, pero no lo hicieron. ¡Ah, coño, coño, coño! No puedo más, no puedo más. Aquí es un cuatro, un ocho, un siete. ¡Angelito! ¿La oyes? Sí, tío. ¡Charito! ¡Abre toda! ¡En la oreja, tío! ¡En la oreja! Carmen, Carmen, Carmen. Si no fuera por tus tetas no me hubiera vuelto a medio camino desde Bilbao. No puedo vivir sin tus tetas, Carmen. No sé qué tienen tus tetas, Carmen. Esos pezoncitos tuyos que me gritan. Ven, ven con solo mirarlos. Por Dios, Felisaurio, no pienses en las tetas de Carmen. No pienses en los pezones de Carmen. En los ojos de Carmen, en los labios de Carmen. Por el amor de Dios, por lo que más quieras ahorito, que te va a dar un calambre en la punta de la chorra. ¡Joder! Cuando no se me entumecen los dedos, se me encandila la minga. Joder, aquí estoy en un ripitao, en un puñetero armario, por un perro, por un sindicatista catalán, por la comunión tradicionalista y por las tetas de Carmen. Todo militar era sospechoso de ser un enemigo del pueblo. ¿Eres fascista? ¿Pero qué has hecho, padre? ¿Qué has hecho? Seis años después, el 21 de enero de 1942, fue fusilado Antonio. Para entonces, ya había comprendido por qué su padre, don Antonio Valero y Calderón, echó a las llamas su preciosa colección de soldaditos de plomo. Gracias por ver el video.